Traje una cena clavada, como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento, como si llorando se rieras de mi Es la vida pasada que siento, reprocharme el haber sido así Sin que te cabe y mi culpa será, conocer demasiado el dolor Y las penas y los deseos años, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, olvidando tu riesgo rencor Me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor Claro que sí, muy bonito, un saludo a ti ¡Ay! 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 Cariño como ave adorera, sin pensarlo también me dejó Mi quejado y mi culpa será, conocer demasiado el dolor Y las penas y los deseos años, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras además y la asistencia luna Por si acaso quisieras la vida